Los trabajadores del Estado tienen y han tenido la seguridad de continuar con su puesto de trabajo y la seguridad de cobrar el 100% de los salarios. En ningún momento se redujo los salarios. Más allá, que ya seguramente reitero, lo vamos a conversar, de la demora en algunas obligaciones que hemos tenido. Pero los trabajadores estatales cobraron el 100%, no se despidió absolutamente a nadie y no se cortó el hilo por el más fino. Como yo lo he hablado con distintos gremios, nos podrán decir muchas cosas por pagar tarde, pero nunca por dejar a una familia en la calle, jamás. Estamos trabajando, cuando nosotros dijimos en el mes de octubre que en noviembre íbamos a pagar la totalidad de las masas salariales sin pago escalonado, lo logramos. En noviembre, en diciembre, pagamos gran parte de todos los aguinaldos a los sectores esenciales, por sobre todas las cosas, el 100%. Ya tenemos los recursos para poder pagar el día 8 de enero. Todo esto lo que estamos trabajando, lo que nos está permitiendo tener una ingeniería financiera. Con el anuncio de hace una semana del arreglo y del acuerdo con los bonistas, los acreedores extranjeros, eso nos permite hoy un auxilio financiero y un oxígeno financiero muy importante para poder proyectarlo. Nosotros trabajamos para lograr, antes del medio de año, tener el equilibrio fiscal que todos deseamos. O sea, seguir con esa fecha previsible de pago, usted dice, y ver cómo van los números para prometer la deuda. No, porque no tenemos una ingeniería financiera. No, tenemos una ingeniería financiera de acuerdo a los ingresos que vamos a tener o vamos a tener proyectados a lo largo de los primeros cuatro meses, por sobre todas las cosas. Cuatro meses, digamos. Cuatro meses los ingresos que vamos a tener. Si lo podemos hacer antes, lo vamos a hacer antes. Pero yo no voy a decir que les voy a cancelar en el mes de enero o en el mes de febrero cuando no tenemos la proyección de ingresos. Gobernador, eso, digamos, podría conspirar contra el reinicio de clases, ese plazo. Seguramente se van a iniciar las conversaciones a mediados de enero, en el cual vamos a conversar con los gremios, por sobre todas las cosas. El gremio docente ha tenido un reconocimiento salarial que no lo tuvieron en los últimos años con respecto a sus saberes. Siempre le hemos cumplido. Ustedes recordarán que en el mes de febrero les saldamos todas las cláusulas de castillo y no comenzaron la clase. Con el compromiso expreso por parte de los referentes o secretarios generales de los gremios que se les cancelaba la cláusula de castillo, comenzaban la clase y no lo hicieron. Vamos a trabajar para que comiencen la clase. Porque me parece que luego de un año en que todos los argentinos hicieron un esfuerzo enorme para poder sacar un país, una provincia adelante, me parece que todos tenemos que acompañarnos.